¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno, vamos a empezar con estos tips que creo que te van a ayudar a sobrevivir esta temporada. Todos estos tips son súper prácticos, los puedes hacer tú, los puede hacer cualquier persona y son cosas que en práctica nos ayudan mucho para no engordar tanto. Se trata de no dejar de comer, se trata de sí comer, porque el privarse tampoco es que solucione el problema porque después nos vamos a abalanzar sobre la comida. Así que vamos a empezar sobre el primer tip. Antes de salir a cualquier evento, cualquier cosa donde implique comer, donde implique una reunión, donde implique un restaurante, una posada en Estados Unidos, Thanksgiving, que creo que para cuando lo vean acaba de pasar. Pero ya saben, todas esas festividades que vienen, Navidad, fin de año. Bueno, lo que pueden hacer es, antes de ir a cualquier lugar, tomar algo de fibra. Puede ser algo de fibra tomado, es decir, fibra soluble. O también pueden, por ejemplo, algo con una proteína sana. Pueden tomarse una barrita, por ejemplo, de granola o una barrita de proteína, las cuales ya venden por todos lados. Hay unas muy buenas, muy altas en proteína. Y la verdad es que nos estamos saciando un poco. Es decir, no vamos a llegar con tanta hambre. Lo peor es llegar a un lugar con hambre. Tenemos que llegar como calmaditas, tranquilitas, para que no lleguemos y devoremos y acabemos comiendo el doble. Si no tienes algo así a la mano, también puedes usar grasas saludables, como son almendras, nueces. Entonces, ya sabes, todas estas nuecesitas que también con un puñito calman el hambre y llegamos de una manera no con tanta ansiedad. Otro de los trucos preventivos antes de llegar a algún lugar, a alguna fiesta, es tomar agua calientita con limón. Puede ser con limón, yo a todo le pongo limón. Y creo que también te ayuda a quemar más calorías. El que haya frío afuera, calientito adentro, también te calma el hambre. Entonces, llegas mucho más tranquila. Y lo que puedes hacer también es tomarlo con un popote si te preocupa. Ya saben, la acidez del limón lo puedes hacer con un popote y no te daña tus dientes. Pero la idea es que también los líquidos ya estén en tu cuerpo. Porque muchas veces se confunde lo que es hambre con sed. Entonces, ya ir con líquido en el estómago hace que no suceda esa confusión. Y cuando lleguemos al evento o cuando estemos simplemente en casa y tengamos hambre, primero hay que tomarnos un té, primero hay que hacernos una bebida caliente y después vamos hacia la comida. Y van a ver que no van a comer tanto. Muchas veces es sed y no tanto hambre. Uno de los tips básicos es tomar con inteligencia. Creo que en todos lugares nos van a estar ofreciendo bebidas alcohólicas. Y creo que una de las maneras de, aparte de no terminar borrachísima, es intercalar bebidas. Es decir, se toman una bebida alcohólica y una que no sea alcohólica. Por ejemplo, agua mineral con un twist de limón o con unas gotitas de limón. Algo que no sea alcohólico. Ir como rotando uno, uno, uno. Para que en sí, porque la mayoría de las calorías las adquirimos de las bebidas de esta temporada, porque muchas son dulces, son endulzadas. Entonces hay que ir como que una alcohólica, una no alcohólica, para ir mediando entre calorías y no calorías. Obviamente, obviamente hay que evitar las bebidas alcohólicas dulces y los cócteles. Es decir, hay una miscelánea de cócteles y de bebidas dulces y de aperitivos, que son dulcecitos, que tienen millones de calorías más de lo que vas a ingerir en la comida. Entonces, la verdad es que vete por las bebidas más cítricas, por las bebidas que no tienen tantas calorías. No las dulces. Adiós al Baileys, adiós a los Martinis, Daiquiris. Ya saben, todas esas dependen de donde me estén viendo, porque si hace calor, bueno, probablemente estén en una margarita o en un Daiquirí. Pero, por ejemplo, si están en Estados Unidos, también el Egg Nog, ya saben, todas estas bebidas que son súper ricas. Pero lo que sí pueden hacer es, a lo mejor, tomarse una, pero ya después quitar la bebida dulce. La bebida dulce, la verdad es que nos vamos a arrepentir al siguiente día, después de habernos tomado tres Baileys o habernos tomado toda esa coctelería rica que ofrecen. Vámonos por algo más simple, ya saben, bueno, el tequila es de las mejorcitas, las pueden combinar con agua mineral, pueden ponerse un poquito de tequila y un poquito de agua mineral o, ya saben, aligerar las calorías de las bebidas que vayamos a ingerir. No quiere decir que no tomes, quiere decir que tomes inteligentemente. Obviamente, aléjate de la canasta de pan, o sea, no, no te vayas por la canasta de pan, vete por el platillo principal y me acerco porque es de verdad un consejo. El pan es delicioso y te comes un pedacito y te comes toda la canasta. Deja la canasta de pan en otra mesa, no te sientes cerca de ella, no empieces con pan, mejor empieza ya directamente con la comida, sáltate todo ese preámbulo del pan y ve directo al grano, porque esa canasta de pan es como la maldición, empiezas con una, es como las papas, empiezas con una y te comes toda la bolsa. Bueno, es lo mismo con el pan. Y la verdad es que muchos restaurantes, por ejemplo, estaba platicando con mi mamá que muchos restaurantes te ponen el pan para que en sí no comas tanto de la comida que sí te van a servir, es decir, te llenan de pan para que luego te llene la porción pequeña que te están dando de comida. Vamos a eliminar eso y es mejor comer el platillo principal. Así que, adiós al pan. Otro de mis trucos que creo que son de los que más sirven, nos damos mucho ir a restaurantes porque hay posadas, porque nos juntamos con las personas del trabajo, porque se nos hace más fácil, ¿no? O vamos a fiestas. Lo que puedes hacer es, de hecho, al llegar, al sentarte, simplemente al estar, pedir la mitad, es decir, del platillo joven que me va a servir, sírvame la mitad para llevar. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a comer la mitad de la porción. Muchas veces nos servimos la porción o nos acabamos la porción grande porque la estamos viendo, no porque la necesitemos. Así que, es mucho más práctico ya, de hecho, poner la mitad de la porción en el plato y la otra que se venga con nosotros para llevar, que no te la enseñen, que te la den hasta el final y tendrás otra comida para otro día, para el día siguiente o en dos días, como tú quieras. Pero en sí, la porción por la mitad, estoy segura que te vas a llenar y vas a estar tranquila. Simplemente no vamos a comer con los ojos. Una de mis versiones para comer postre es no comer la cantidad grande, es decir, si quiero un chocolate, me como un chocolate mini. Ya saben, esas versiones que venden de chocolate mini, esos chiquititos, donde a veces vemos el Twix grande y el Twix chiquito, el Almond Joy grande, el Almond Joy chiquito, el Sneaker grande, el Sneaker chiquito. Bueno, vamos a comer esas miniaturas o también pueden utilizar chocolate amargo. Yo lo que hago es, si sé que es un lugar donde hay postre y está en mí, si lo voy a pedir o no lo voy a pedir, bueno, pues se me hace muy fácil cargar con dos chocolates en el bolso, que es una cantidad mínima, o sea, dos. No me voy a llevar la bolsa, ojo, porque los venden en bolsa. Entonces dices, no, me llevo la bolsa y me como veinte. No, se van a llevar uno o dos. Y eso es el postre, es como el cerrar, es como ese dulcecito. Si eres de diente dulce como yo, que te ayude a cerrar y no te vas a comer ni la rebanada de pastel, ni te vas a ir a hacer unas crepas, ni te vas a servir el pastel enorme. Simplemente es el engañar un poquito al estómago, el engañar a la mente que ya cerramos, que comemos algo dulce y que ya estamos en paz. Así que, versiones chiquitas de todos los postres. Por ejemplo, las tartaletas es una versión chiquita de un pastel. No te compres el pastel, lleva tartaletas y ya sabes que te vas a comer la mitad de una tartaleta y no te vas a servir una rebanada, así como de película. O sea, vamos por todo lo mini. Cuando compres, compra la versión mini. Otro tip también que es muy bueno y aparte rico porque la higiene bucal es muy importante. Y esto lo recuerdo porque normalmente cuando lavamos nuestros dientes, no sé si se han fijado que, por ejemplo, cuando van de viaje en un vuelo, llevan la miniatura del cepillo y la pasta y eso ayuda como a cerrar el ciclo. Me duermo y es un nuevo día. Si ustedes llevan esas miniaturas en su bolsa, pueden ir a una cena y de repente dicen, ya estuvo, o sea, ya, se meten al baño discretamente, se lavan sus dientes. Aparte de que empiezan una noche con una higiene bucal y no les huele la boca café y ya saben todo este tema de la comida y no tienen el perejil o ya saben. Aparte de que se ven mucho mejor, ya cerraron. O sea, como que su cerebro automáticamente dice, ya me lavé los dientes, ya no voy a seguir comiendo. Y no te sabe ni siquiera igual la comida. Cuando tienes ya el sabor de la pasta, ya no se te antoja tomar algo. Es como darle el cortón a la comida. Vamos divirtiéndonos, vamos platicando. Te puedes servir un agua mineral, pero ya no vas a comer realmente ni estar picando de lo que hay en la mesa, de lo que sobró de las entradas. Entonces, ese es un buen tip. Es como darle un cerrón a la mente, al estómago y decir, se acabó. Llévatelo en la bolsa. Llévatelo al restaurante, llévatelo con los amigos. Tráelo en la bolsa. Y cuando digas, ya estuvo, ya estuvo. Y finalmente, mi último tip, que también es un tip muy inteligente, porque no se trata ni de no disfrutar las fiestas, no se trata de que no comas nada. Creo que la cuestión es la medida, el no comer demasiado, el decir un poco y no nada. O sea, creo que es como el saber la medida. La medida, pero vamos pensando que nos falló y que nos portamos un poco peor de lo que lo íbamos a hacer. Teníamos la intención, pero nos falló, porque yo sé, aquí abajo me vas a poner, bueno, es que trato, pero no puedo. ¿Qué sucede? Al siguiente día, donde no tengas eventos, donde no haya la visita, donde no haya tanto, vamos a cortar carbohidratos. Es decir, carbohidratos malos. Vamos a quitar pan, vamos a quitar tortilla, en Estados Unidos creo que también sería pan, en España, países donde me están viendo ustedes también sería pan, América Latina es pan. Bueno, vamos quitando todos los carbohidratos malos, que son panes, dulces, ya saben, harinas, un día. El día después de haber comido rico. Y vamos alternando. Comes rico, medido, ojo, medido, y al siguiente día quitas carbohidratos. Esto va a hacer que el va y ven, va y ven, te haga que se mueva también tu metabolismo y no lo traigas flojito. Y vas a quitar las calorías que consumiste o que no te portaste tan bien y no vas a hacer como que calorías, calorías, cada vez como más, cada vez como más, 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 porque después nos damos cuenta que subimos 10 kilos, o sea, en dos meses subimos 10 kilos, claro, es posible. Y es muy difícil volver a comenzar. Entonces nos portamos un poquito mal un día, al siguiente día nos portamos bien. Yo cuando ceno, que sé que no debí de haber cenado porque yo hago ayuno intermitente, de hecho si no has visto en mi video de ayuno intermitente, te voy a poner mis videos más vistos y mejores para controlar el peso y cómo me cuido yo, se los voy a poner acá abajo. Pero bueno, suponiendo que no pude hacer el ayuno porque cené, al siguiente día corto mi si no hago ya uno, corto calorías, corto pan y voy a hacer un día de no pan. Voy a comer rico, voy a comer proteínas, verduras, de todo, pero no voy a comer harinas, ni azúcares, ni refrescos, ni nada de eso. Así que, y con eso es un balance perfecto para permanecer delgada y verte siempre bien. Chicas, vamos a sobrevivir esta temporada. Nos va a ir muy bien. Vamos juntas, vamos haciéndonos tips. Pongan aquí abajo más tips porque seguramente mi comunidad quiere saber qué haces tú para sobrevivir esta época de comida tan rica, de fiestas, de, híjole, ahora sí de todo lo que se vive en las fiestas. Muchas gracias por quedarte conmigo, suscribirte a la campanita, ya saben, la campanita te ayuda a que sepas cuándo se sube el video. Si crees que a alguien le pueden servir estos tips, me puedes compartir. Yo sé que tú me compartes mucho en Facebook, en WhatsApp, me doy cuenta por las analíticas y te lo agradezco muchísimo. Gracias por pasar este momento conmigo y nos vemos en mi próximo video. Un besote. Chao, chao.